¡Hola muñecas! Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo un video que tenía muchas ganas de hacer porque voy a estar haciendo el tag de la paleta perfecta. Este tag ya tiene tiempo, pero la verdad es que tengo muchas ganas de hacer un video de depuración de paletas de sombras y antes de hacer ese video decidí hacer este para que ustedes puedan saber mi opinión acerca de las paletas de maquillaje que tengo. Así que bueno, pues espero que les resulte interesante y pues vamos a comenzar. Con la primera pregunta que es ¿Cuál es el mejor empaque? Para determinar el mejor empaque yo tomo en cuenta dos cosas, así que les voy a mostrar dos paletas diferentes. Lo primero es que me gusta mucho que una paleta esté muy compacta, o sea que sepa distribuir y utilizar muy bien el espacio que tienen. Y la segunda es pues el empaque más bonito. Entonces en cuestión a el mejor empaque con la distribución tienen que ser estas paletas de la marca de Adala Paris. Son seis sombras y la verdad es que no hay manera yo creo que más bonita de tener como una paleta pequeña, compacta que puedes llevar a todos lados y que además de ello puedes ver así como en la misma cajita cuáles son los tonos que tiene. Este en particular es la Artist Six Color Eyeshadow Palette número 04 Love in New York. Sí, esta me gusta mucho y en cuestión de empaques, siguiente es esta que es la de Dose of Colors Free Incasion y este es el empaque. Se ve súper bonito, me gusta bastante, aunque también me gustan mucho los empaques de Huda Beauty. ¿Cuál es la mejor paleta en tonos neutros? Para tonos neutros definitivamente yo creo que tiene que ser esta de la marca de Beauty Creations que es la Tizmi. O sea, si se dan cuenta tiene tonos bastante pues neutrales, todos estos de acá, este, 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 que son como tonos neutros todos. De hecho esta paleta está súper utilizada, definitivamente me gusta muchísimo. Y si tuviera que mencionar una de alta gama pues tiene que ser la Tartlet de la marca de Tart. Saben que esta paleta me gusta muchísimo sobre todo por el empaque, que está muy bonito, aunque ya está un poco sucio y los tonos están acá, tonos neutrales, tiene como líneas de tonalidades, cafés, como moraditos, que son bastante pigmentados y todos son completamente mate. ¿Cuál es la mejor en tonos intensos? Y bueno, pues con tonos intensos yo podría como tomar dos cosas, que son los tonos como más coloridos o cosas así, o los de mayor pigmentación. Me voy a ir por los que son de mayor pigmentación porque sinceramente de tonalidades así como más variadas yo no tengo paletas porque no las utilizo. A duras penas utilizo las paletas con tonos neutrales que tengo, entonces definitivamente no voy a desperdiciar mi dinero en paletas con tonos que no voy a utilizar. Y dando respuesta a esa pregunta es esta paleta de la marca de Jades que es la de Ice Cream Shop. La verdad es que la pigmentación de esta paleta de maquillaje me dejó súper sorprendida. Antes de esta mis favoritas de pigmentación eran las de Tarte, pero definitivamente desde que llegó esta, o sea, es que les voy a mostrar un poco las tonalidades que maneja, sobre todo este negro. O sea, vean esta pigmentación. O sea, definitivamente esta yo creo que tiene que ser la más pigmentada de todas las paletas que tengo. Ese negro es un negro intenso, negro negro, mate, súper súper bonito. Definitivamente tiene que ser esta paleta. ¿Cuál es la paleta que te arrepientes de haber comprado? Hay varias paletas de las que me arrepiento de haber comprado. Para arrepentirme yo de una compra que he hecho es porque básicamente yo no utilicé esa paleta de maquillaje. Simplemente me dejé llevar por el momento porque era como algo que habían sacado, que era como novedad. Pero definitivamente la compra que me arrepiento de haber hecho es esta, que es Beauty Creations Hot Fire. Esta paleta no la he utilizado ni una sola vez y me arrepiento mucho porque es una paleta bastante bonita. Pero creo que me dejé llevar por el hecho de que se parecía a la Naked Heat, pero definitivamente ni la he usado y yo creo que es de las que va a salir de mi colección. ¿Cuál es mi marca favorita? En esta pregunta también les voy a dar dos marcas porque tengo una de bajo costo y una de alto costo que son mis favoritas. Y eso aplica para las personas que quieren invertir un poco más en su maquillaje si se quieren dar un gusto o algo así. Sería la marca de Tarte. De Tarte yo tengo varias paletas ya. Miren, por ejemplo, tengo estas tres y tengo dos más de contornos. La marca Tarte es una marca que maneja sombras de una calidad muy peculiar porque ni siquiera sientes cómo trabajan las sombras en tu ojo. O sea, se deslizan de una manera tan suave que a mí me encanta. Y otra cosa que me gusta mucho en la marca es los empaques que manejan. Y de la marca económica, pues yo creo que ustedes ya saben cuál es la marca que más me gusta. Es la marca de Beauty Creations. Por mostrar algunas, aquí tengo unas de las paletas que tengo de la marca. Definitivamente es de bajo costo de las mejores sombras que hay. En general, todos los productos de la marca de Beauty Creations me gustan bastante, así que se las recomiendo ampliamente si es que no la han comprado. Dice cuál es la paleta de sombras que más has utilizado. Esta paleta de Beauty Creations que es la Tizmi. Ustedes podrán ver desde ahí cómo está de sucia la paleta y cómo se ve degastada. Me gusta muchísimo esta paleta. Sobre todo la utilicé mucho tiempo cuando no sabía qué hacerme, iba a ir a un evento importante, cosas así. Era cuando la utilizaba de hecho para el día de que me pidieron matrimonio. Esta paleta fue la que utilicé para mi maquillaje. Para mi beba no, pero utilicé una muy muy parecida. Dice cuál es la paleta menos usada. Pues tengo varias paletas que casi no he utilizado, pero pues entre ellas creo que una de las que casi no he utilizado de la marca de Ocalan. Pues de Ocalan tengo varias también. Bueno, tengo tres. Está esta chiquita y están estas dos. Son sombras económicas, pero que la verdad casi no. O sea, siento que pues a la hora de agarrar paletas me voy más por otras paletas que por estas. Entonces sí, creo que las de Ocalan son las que menos utilizo. Dice cuál es la paleta de sombras más económica que tienes. Y pues de mi colección las más económicas que tengo son dos, que las dos obviamente me costaron lo mismo. Y son estas dos de la marca Hebel. Cada una de estas paletas me costó $18 pesos. O sea, imagínense, estuvo súper súper barato. Y la verdad que la calidad no está mal, pero tampoco las utilicé lo suficiente. De hecho, creo que estas también ya tendrían que salir para pasar a manos que sí las puedan utilizar. Entonces estas fueron las más económicas únicas. Les digo, la pigmentación no está mal, pero tampoco es como que las haya utilizado pues mucho, ¿no? ¿Cuál es la paleta más costosa? Cualquiera de la marca de Huda Beauty. De Huda Beauty tengo pues las tres, que son la 1, la 2 y la 3. Y pues el precio en pesos mexicanos pues varía, pero cuesta como $2,300 pesos. No me arrepiento de haber comprado ninguna, pero sí son las más costosas que hay en mi colección. ¿Cuál es la paleta más versátil? Dentro de las paletas que tengo en mi colección, creo que una de las más versátiles es esta de la marca de Makeup Revolution, porque esta tiene como la opción de hacer maquillajes como muy neutrales, incluir a maquillajes de noche o poner glitter también. Estas paletas me gustan muchísimo y además son muy económicas, así que estas son como las paletas más versátiles que tengo. ¿Cuál es la paleta de bajo costo que más me sorprendió? Tiene que ser esta de la marca de Beauty Creations, que es la Cali Set. Me sorprendió mucho porque el empaque me gustó bastante y además a pesar de que no soy como muy de tonos rosas, al final logré utilizar bastante estas paletas de sombras, así que pues esta sería una de las que más me sorprendió. Además la textura de las sombras que tienen como shimmer son muy similares a algunas de alta gama y para el precio que tienen pues creo que valen mucho la pena. Dice, ¿cuál es la mejor paleta para viajar? Y creo que en las mejores paletas para viajar también estarían las de Adara. De hecho estas fueron las que me llevé a mi luna de miel porque estaban como muy muy compactitas. Me llevé de hecho esta paleta y me llevé otra que es esta de la marca de Lour porque son como muy pequeñitas y tienen muy bien distribuido su espacio. Les voy a mostrar esta de Lour que la verdad es que también me gustó muchísimo utilizarla. Tiene tonos neutros y me sirvió bastante para mis cejas sobre todo. La última pregunta ahora sí dice, ¿qué paleta tiene los mejores nombres o los nombres más originales? Creo que definitivamente voy a tener que sacar otra vez la de Jackie Hernández porque pues yo soy mexicana y pues me gusta mucho que en su paleta de maquillaje haya incluido nombres como horchata, cajeta, tamarindo, rompope. O sea, esos tonos creo que son tonos que usualmente nadie usaría para sus paletas de sombras. Y el hecho de que ella haya crecido actualmente tanto y que siga muy muy orgullosa de sus raíces es algo pues a reconocer y que a mí me gusta bastante. Y bueno chicas, pues eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que el video les haya gustado. Ya saben que si tienen alguna duda, pregunta, sugerencia o comentario lo pueden dejar aquí abajito en la caja destinada a ellos. Si quieren saber el tono de mi labial las invito a que le echen un vistazo a la caja de descripción también para encontrar otros videos importantes que he subido así como los links directos a mis redes sociales. Ya saben que yo las quiero mucho, les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye!